Hoy en las 5 de Poder Lanza Peña Nieto Plan de Ayuda para Migrantes en México El presidente anunció el pasado viernes El plan Estás en tu Casa Con el que se ofrecerá empleo temporal, atención médica, identificación y escuela para niños y niñas A los centroamericanos que solicitaron ingreso o refugio Esto tras el paso de la caravana migrante La cual sigue avanzando a través de territorio mexicano Desastre Nayarit Esto tras el huracán Huila que dejó más de 180 mil damnificados y 4 muertos Tras esto el gobierno de esa entidad emitió formalmente la declaratoria de desastre Asimismo se pidió paciencia a las personas que se encuentran en los albergues Ya que todavía hay lugares donde continúan las afectaciones por las lluvias Los municipios más afectados fueron Tuxpan, Ruiz, Rosa Morada, Tecuala, Acaponeta, Wajicori y Del Nayar Investigan origen de paquetes explosivos en Estados Unidos Mismos que fueron enviados a diversos personajes prominentes del partido demócrata Así como a famosos como Robert De Niro Quienes tienen en común ser duros críticos del actual presidente Donald Trump Hasta el momento las autoridades han calificado el acto como terrorismo doméstico El pueblo no se equivoca Así es como el presidente electo Andrés Manuel López Obrador Arrancó la jornada el primer día de la votación de la consulta ciudadana Para definir el futuro del aeropuerto en la Ciudad de México A pesar de los reportes de fallos en la plataforma digital Y de fallos que permitirían supuestamente votar en varias ocasiones El virtual mandatario expresó que la votación resultó un éxito A pesar de la contracampaña que impulsaron los opositores Rechazan magistrados poblanos convocatoria para presentarse en el Senado Esto a través de dos oficios dirigidos a la Comisión de Justicia Encargada de investigar la elección a gobernador La cual encabeza la senadora Nancy de la Sierra Los funcionarios argumentaron que hasta que el Tribunal Electoral del Poder de la Federación Resuelva el actual proceso de impugnación Será cuando puedan rendir un informe sobre dicho proceso electoral Ahora que estás informado, comparte este video Y no olvides visitar nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!